Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y bienvenidos al vídeo en el cual vamos a hablar de unos auriculares para intentar solventar uno de los problemas que tenemos todos actualmente porque casi todos los terminales de gama se olvidan del jack de 3.5 te dan la conexión USB tipo C y te dicen, apáñatelas con eso Efectivamente, tienes diferentes opciones, una utilizar unos auriculares Bluetooth una buena opción, otra opción utilizar un adaptador el cual en algún momento de tu vida es probable que vayas a perder y la otra y por la que hoy te traemos este vídeo es comprar unos auriculares con USB tipo C y nosotros hemos elegido los mejores para ti Bueno, pues vamos sin más dilación en este caso hemos querido seleccionar unos de Xiaomi ya sabéis que Xiaomi está fabricando absolutamente todo y también habían fabricado desde hace un montón de tiempo un montón de auriculares, recordamos con muchísimo cariño los Hybrid que ya analizamos y que la verdad que nos encantaron y en este caso, como os decimos, unos auriculares conexión tipo C para olvidarnos de quebraderos de cabeza y sobre todo con cancelación de ruido Efectivamente, es algo poco común encontrarlo en este concepto de auriculares con cancelación de ruido así que vamos allá y comenzamos primero de todo hablando un poco en el diseño estamos delante de unos auriculares INEAR es decir, son de esos que te vas a poner dentro de la oreja pequeñitos con un cable de 1.25 metros de largo que me gusta bastante el cable porque es de estos que es como de Kevlar y al final con esto lo que consigues es que no se... bueno, un poco sí pero que no se enrede tanto y que se desenrede mucho más fácil que el cable, por ejemplo, en la parte final que ya es más de plástico este sí que se enreda más, con lo cual esto da buena sensación y ayuda a que no se enrede mucho Muy bien, más cositas pues oye, son muy ligeros, concretamente 20 gramos y tienes dos colores disponibles evidentemente no te pierde ninguna locura tenemos la unidad blanca como la nuestra y luego también tenemos un acabado en negro destacar en este caso que tenemos un control en aluminio con tres botones con los cuales vamos a poder controlar el volumen vamos a poder pausar una canción, por ejemplo o mutear una conversación y un botoncito que es un slider que es el encargado de activar la cancelación de ruido Efectivamente, deciros que yo lo he estado utilizando mucho con el Huawei P20 Pro y la verdad que me ha funcionado todo sin problema pero sí que es verdad que he visto reportado de algún usuario que no le funcionan todas las funciones con esto en función de su teléfono pues algunos, oye, pues a mí no me pasa canción, tal, no sé qué pero bueno, sí que es verdad que hay muchísimos usuarios que sí les funciona bien con lo cual, tenerlo en cuenta es el único inconveniente con el que os podríais encontrar pero como digo, bien fabricado, con buena sensación y con este pequeño LED que además, Carlos pues te indica si tienes activado o desactivado la cancelación de ruido Muy bien, más cositas para destacar en este caso, hablemos también de la comodidad la verdad que nos han gustado mucho son muy ligeros, como decíamos si las almohadillas son muy cómodas y como te puedes imaginar tenemos también diferentes recambios incluidos en los auriculares para que encuentres el tamaño perfecto para tu cavidad auditiva A tu pella, nada y el último detalle que viene una bolsita como estáis viendo para guardarlos algo también, bueno bastante práctico a la hora de llevarlos no tener que llevarlos así arrugados metidos en el bolsillo que esto me pasa a mí mucho porque yo voy mucho con vaqueros y he tenido muchos cascos blancos destiñela, hostia o sea, lo típico que los tiene y luego termina azul se pone azul ya en la bolsita esto no te pasa Muy bien es lo que tiene siempre con la bolsita si tú te pones la bolsita te evita mucho la bolsita protege muchas cosas Más cositas vamos a hablar en este caso de las especificaciones un poquito que tenemos sobre todo redundar en algo muy evidente como es la conexión USB tipo C no vamos a tener que contar con la conexión típica de Jack de 3.5 y hablar en este caso de la sensibilidad en este caso tenemos 113 decibelios y hablaremos sobre todo lo más destacable que tiene la reducción de ruido activa de 50 hasta 200 hercios Sí, la verdad que la hemos estado probando y os tengo que decir que nos ha gustado es verdad y sobre todo para aquellos que hayáis utilizado como es nuestro caso y que hemos analizado ya varios auriculares supraurales con batería grandes de 300-400 euros no es ese nivel de cancelación de ruido es una cancelación de ruido bastante sutil pero eficaz sobre todo lo que hemos notado es que se nota mucho en lugares donde haya un ruido como muy continuo por ejemplo el sonido de rodadura de un tren o el sonido de un avión este tipo de sonidos de fondo de zumbidos esto se los carga bastante bien no es que te aísle del mundo pero esos sonidos desaparecen prácticamente al instante Totalmente para eso hace uso de un micrófono para cancelación de ruido es capaz de registrar todo el audio ambiente que tiene y automáticamente eliminar esas frecuencias que no puede molestar y luego también tenemos otro micrófono porque como te podrás imaginar estos auriculares de Xiaomi también tienen la particularidad de poder utilizarlo como manos libres y realizar una llamada Exacto y ahora que sabemos cómo son que sabemos qué traen cuál es un poco lo que tenemos con estos auriculares vamos a contar la experiencia que hemos tenido estos días utilizándolo A mí en general me han gustado mucho lo primero que sorprende es el alto nivel de volumen para los que os gusta escuchar la música alto realmente estos cascos lo consiguen que es algo que a mí particularmente me gusta y en cuanto a la calidad la verdad que también nos ha gustado son unos auriculares bastante equilibrados vais a notar mucha calidad de sonido especialmente en agudos y medios los graves quizá pasan un poco más desapercibidos no los potencia pero vamos por su relación que le aprecio me parece un muy buen audio si pocos cascos hay mejores de los que te vienen integrados en la caja veremos que en este caso hay un sobrecoste muchos frecates te lo regalan evidentemente ya sabemos algunas soluciones que utilizaban tipo C como BSA HTC que tiene unos cascos excepcionales o el propio Huawei que son muy buenos pero no tienen cancelación de ruido es un detalle importante pero para que os hagáis una idea para poner en contexto la diferencia entre los que vienen con el P20 Pro que los he usado mucho y esto es muy grande bueno y llega el momento de hablar de lo más importante porque como veis el diseño está bien tiene que hacer una cancelación de ruido suficientemente buena y la calidad nos ha gustado mucho ¿cuánto cuestan estos cascos de Xiaomi? pues concretamente la barrera psicológica de los 50 pavos no llegan 49 euros es el precio PVP que te lo puedes comprar en la tienda incluso de Xiaomi donde quieras con su garantía y demás si os vamos a buscar unos enlaces aquí también de algunas tiendas de confianza nuestras y os los dejaremos aquí debajo como veréis los precios en alguna tienda son un poquito más un poquito menos pero rondan eso 45-50 euros aproximadamente lo cual a mi entender me parece una muy buena relación calidad-precio para todos aquellos que os guste este concepto es decir que busquéis unos auriculares con cable pequeños que el plus de la cancelación de ruido tenga sentido el salto que vais a dar con respecto a los de vuestro Samsung Huawei de turno es importante y la cancelación aunque no utilices creo que es algo que nos sobra es una cosa que igual no tienes una necesidad imperiosa como decimos si vas a un vuelo no se va a poder comparar pero para un trayecto vas al autobús no quieres que te molesten vas en el metro pues oye yo creo que por 49 pavos es una compra bastante razonable sobre todo si no gasta batería como es el caso de aquí y te olvidas de Jack ni adaptador ni historias te compras esto y a correr así que nada esperamos de verdad que te haya gustado muchísimo estos cascos nos encantaría que los comentarios nos dijeras que te parecen este tipo de vídeos quieres que analicemos alguna otra alternativa porque recuerdo que en la propia Xiaomi vimos en la tienda que habían algunos similares un poquito más económicos que igual también los traemos al canal efectivamente así que nada espero que os haya gustado nos veremos mañana con otro vídeo chao